5 4 3 2 1 hola que tal amigos bienvenidos a los nerdos del balón antes que nada quiero desearles a todos ustedes un feliz año gracias por el apoyo que ha tenido los nerdos del balón en este año 2018 ya somos más de mil seguidores en instagram estamos muy cerca de llegar a los 6 mil 500 en facebook y bueno aquí en youtube ya casi somos 500 así que muchas gracias a todos y esperemos que este año 2019 traiga muchos éxitos para todos y buena vibra ahora sí comencemos siguen sonando las campanas de radamel falcao garcía según el diario catalán sport el delantero que estuvo en el mundial de rusia 2018 y marcó una anotación estaría cerca de cambiar de club el galatasaray en su intención de ser nuevamente protagonista del torneo local y figurar en europa estaría pensando en tener al tigre en su equipo para reforzar la zona de ataque otro de los pretendientes que tienen falcao es el wolverhampton de inglaterra este conjunto se encuentra cerca de la zona que da un cupo a europa league ubicándose de momento en la octava posición de la premier league en este club podría compartir nuevamente con el portugués joao moutinho con el cual estuvo en el mónaco por ahora no hay nada asegurado pero lo que se conoce es que su agente jorge méndez ya adelanta las gestiones para que el colombiano siga su carrera fuera del equipo del principado a donde te gustaría que llegara radamel falcao garcía otro de los que está sonando mucho es james rodríguez de quien ya se sabe que no continuará en el valle múnich se volvió a reactivar el rumor de su llegada a la juventus en las últimas 24 horas se ha producido una reunión entre jorge méndez agente del futbolista y la directiva de la vecchia señora que han trasladado su oferta y sus intenciones con james que llegaría a italia a final de temporada sin embargo aún no se sabe nada en concreto les gustaría ver a james nuevamente al lado de cristiano y finalmente muriel decidió su equipo se trata de la fiorentina italiana llegará cedido del sevilla por seis meses equipo con el que tiene contrato hasta 2022 sin embargo el club italiano tiene una opción de compra por el colombiano fiorentina está en el décimo lugar de la serie a con 26 puntos el primer partido del año lo jugarán el próximo 13 de enero por copa italiana frente a torino se espera que el delantero pueda estar disponible para este juego san andrés tendrá fútbol para la próxima temporada podremos disfrutar del juego el real san andrés equipo que nace de la refundación del real santander que no continuará jugando en florida blanca y se trasladará a la isla el club jugará en la segunda división como local en el estadio de fútbol edwin o'neill qué bueno que llegue nuestra competencia hasta estos lugares gabriel auche ya es de argentinos juniors así lo confirmó el club a través de su twitter en donde le da la bienvenida al jugador y dejan ver que llega con contrato hasta el 2020 el argentino tuvo un paso muy regular tirando a mal en millonarios fallando penales decisivos para el equipo y dejando en un juego no muy convincente sin embargo le deseamos mucha suerte a él en su nuevo club y bueno nerdos eso es todo hasta el momento en información del fútbol colombiano espero que les haya gustado este vídeo si fue así no olviden dejar su like que nos ayuda muchísimo y suscribirse a este canal para llegar a los 500 suscriptores recuerden activar la campanita de notificaciones para estar enterados de todas las novedades del fútbol profesional colombiano recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales en donde aparecemos como arroba nerdos del balón no haciendo más yo me despido nos vemos hasta la próxima chau chau